Famosos que murieron, raro no, famosos que murieron y yo pensé que iban a empezar por Jesucristo que fue el primero, era famosísimo, pero no aparece en ningún programa de esos de youtube, ni nada de esos que aparecen en programas que hayan hecho, famosos que cuando murieron se paró el mundo, pero yo no veía a Jesucristo tampoco, yo un poco de personajes, jugadores de fútbol, comediantes, actores, pero yo no veo a Jesucristo, que paso yo te entiendo, no entiendo por qué no aparece, si el personaje incluso hasta ayuda a muchísima gente, yo no entiendo por qué no aparece ahí Jesucristo, nadie lo reconoce, los youtubers no lo reconocen, ni los influencers, ni los que hacen este tipo de programas en internet, en youtube, ni en las redes sociales, no lo reconocen, digo, cuál es la ideología que nosotros tenemos entonces, qué es lo que, o bueno, no todos, tenemos no, porque yo no me incluyo allí, que tienen estos personajes de la farándula, los faras, qué es lo que, qué es lo que profesan, en realidad, qué es lo que profesan, yo no entiendo qué es lo que profesan, no veo a Jesucristo por ningún lado.